y auditorio hoy vamos a platicar con Fernanda Paniagua ella es gerente de cómeme arreglos frutales que es cómeme usted ha escuchado el nombre de esta empresa porque no se lo preguntamos a la propia Fernanda Paniagua pero antes déjeme saludarla y déjeme darle la bienvenida porque esto tiene que ver mucho con estos eventos importantes que usted como pareja pueda tener con la persona que está a su lado y esto precisamente viene a colación porque pues el día de mañana es una fecha importante para muchísima gente el 14 de febrero el día del amor y la amistad Fernanda Paniagua bienvenida muchísimas gracias por acompañarnos oye qué es cómeme qué empresa qué es lo que manejen que se especializa bueno cómeme arreglos frutales es una franquicia es una franquicia mexicana de del estado de chiapas y bueno nosotros nos encargamos lo que es la zona de oaxaca y lo que nos dedicamos son a los arreglos frutales que son los arreglos frutales es la simulación de un arreglo de flores pero con frutas nosotros trabajamos figuras con la piña hacemos tenemos un catálogo con más de 100 modelos y trabajamos el kiwi las uvas las chocofresas manejamos también lo que es el mango entonces tenemos eso es lo que nosotros hacemos y también manejamos una una serie de snacks frutales y también bebidas 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 frutales así como las fuentes de chocolate de chamoy y de queso oye el día de mañana pues un evento importante para muchísima gente el día del amor y la amistad ustedes atienden en particular algún sector de la población jóvenes adultos no tan jóvenes a qué tipo de de sector van enfocados pues cómeme arreglos frutales puede atender así que a todo mundo desde niños con un snack hasta adultos pero el día de mañana tenemos es un día de alta demanda y contamos con siete diferentes arreglos para para cualquier ocasión ya separada o sea para para el 14 de febrero ya sea para dama para caballero en sí trabajamos lo que son las fresas con chocolate y los corazones de piña y tenemos varios modelos que están disponibles en facebook y en la página de internet que es www.comeme.com.mx porque regalar un cómeme porque es la mejor opción trabaja cuando regalamos un cómeme deleitas la vista el gusto y sobre todo lo que puedes compartir no hay pocas veces los regalos son ahora un poquito más personalizados en por ejemplo un perfume si te gusta la fragancia si te quedó la ropa entonces el cómeme engloba todos los sentidos una opción distinta y además muy original de regalar algo no digo cuando regalas un ramo de flores es cierto es un un presente muy muy bonito que les gusta mucho sobre todas las mujeres pero pues se marchitan y se tienen que ir a la basura con un cómeme no un cómeme no y aparte cómeme es un los productos de cómeme no están ni congelados ni refrigerados se preparan al momento tienen una calidad específica de muy alta para poderse trabajar no podemos trabajar cualquier fresa nosotros no combinamos con flores ni nada porque las flores llevan pues tienen pesticidas llevan pues infinidad de cosas que pueden afectar la salud y nosotros estamos con una alta calidad de higiene y es algo que quería comentar y aparte que es algo artesanal no nunca las artesanías como lo vimos con este segmento pasado pues son únicas y un regalo de cómeme es único y qué tiempo les lleva preparar dices que los preparan al momento qué tiempo les lleva preparar por ejemplo un presente como este que estamos viendo porque nos platicas un poquito de bueno este es uno de los arreglos estrella que son los ramos de fresas con chocolate este en promedio desde el inicio de su elaboración son como 20 minutos porque lleva aún unas especificaciones en cuestión del chocolate y de las fresas y este mil el tiempo de refrigeración para que se mantenga y les dura aproximadamente unas seis horas en temperatura ambiente por eso pueden ser también excelentes centros de mesa oye qué buena noticia de la persona que llega a cómeme no espera mucho tiempo para tener un producto fresco y me imagino también accesible así es tenemos son muy muy accesibles en la tienda también tenemos pagos con tarjeta de crédito tarjeta de débito tenemos el servicio a domicilio y el día de mañana pues si les sugerimos que hagan su pedido con anticipación por bueno ya el día de hoy para que por el servicio a domicilio que es lo que más se agota siempre tenemos productos pero para que no larga la espera y además algo importante que en esta fecha vamos a no cerramos el día de hoy abrimos hoy y trabajamos hasta la noche de mañana o sea que si hay salgo a las 10 de la noche y no voy a encontrar abierto pueden ir a cómeme y ahí podemos atenderlos oye qué buena noticia para esas personas que salen de trabajar tarde y que al otro día pues no tienen ni dónde y también que entran a trabajar muy temprano no o muy temprano o sea también pueden ir a hemos atendido ya somos una empresa con más de seis años trabajando lo que son estas fechas tan importantes y estamos siempre al tanto de nuestros clientes ¿y dónde encontrarlos? ahorita nos estamos en calzada porfirio días junto al banco HCBC y en la colonia estrella a dos cuadras del hotel Fortin Plaza ahí estamos oye por ejemplo si estoy en mi casa estoy en el trabajo y no me da tiempo de acudir ya muy tarde ya no me dan ganas de salir a comprar nada ¿puedo contactarlos telefónicamente? ¿cómo hacerle? el día de mañana está un poco restringida esa parte por lo que tenemos mucha demanda pero en días fuera que no es el 14 de febrero o 10 de mayo incluso pueden hacer pedidos y se los llevamos a su casa y ahí lo liquidan pueden llamarnos al 132-62-45 o al 132-78-35 ahí son los dos teléfonos y vía whatsapp también pueden hacer sus pedidos incluso hay clientes que bajan la foto del catálogo que está en www.comeme.com.mx y nos dicen que es el arreglo que necesitan y se los llevamos oye nos decías que una parte de este trabajo y de estas ofertas que ustedes ofrecen a la gente están los smoothies ¿qué son los smoothies? los smoothies son frappés de fruta, es la fruta congelada mezclada con jugos o con yogur y también los tenemos disponibles en tienda, todos los martes están al 2x1 hay un por ejemplo el fresa salvaje, tiene kiwi, piña, fresas, yogur y tenemos también hasta los picocitos con chamoy que tiene mango, piña, fresa oye pues qué buena noticia, aparte de llegar con un presente a esa persona a la que tú quieres a la que tú amas, pueden disfrutar de un momento delicioso así es y bueno en los eventos también contamos con las fuentes de chocolate, de chamoy y de queso contamos con la fuente más grande en el mercado que es de más de un metro de altura en la que pueden degustar y ahora sí que en las fiestas importantes como son los 15 años y las bodas poder lucirse con sus comensales y sus invitados mira ahí tenemos algunas imágenes precisamente de los productos que ofrecen son centros de mesa ese es un arreglo frutal que estará disponible el día de mañana también el arreglo se llama Nancy y consta de kiwi, corazones de piña, una margarita de piña fresas naturales, fresas con chocolate y gajos de manzana con chocolate oye qué rico ¿no? se antoja así es y traemos un ramo de fresas para que puedan obsequiarlo aquí en el programa oye pero ¿hay algún requisito? pues ahora sí que la dinámica ¿alguna temática que tengamos que seguir? pues este pues que nos den las dos direcciones de la tienda las vuelvo a repetir es Calzada Porfirio Díaz 233 en la Colonia Reforma y Avenida Venus 301 a 2 cuadras del Hotel Forti Plaza y pues se lo llevan ah pues déjame marcarte hacemos trampita oye ¿qué productos tienen disponibles entonces para esas fechas? para el día de mañana tenemos disponible el arreglo es una caja de fresas con chocolate es un ramo de una presentación de 12 piezas tenemos el arreglo Nancy tenemos la canasta corazón que son arreglos grandes tenemos un producto nuevo que se llama abanico de amor tenemos una copa de fresas y bombones y tenemos manzanas también de chocolate que van a estar disponibles esas no requieren hacer pedido anticipado ahora sí que lo único que les sugerimos es que lleguen temprano porque sí es una locura el día de mañana es mucha demanda entonces sí les sugerimos a los clientes que pues tomen la opción de poder visitarnos en la noche en la que estábamos calmaditos y vamos a tener también un ya productos disponibles para que puedan llevárselo en el momento ¿promociones? promociones determinadas promociones el día lunes pero regalamos 100 pesos para la bonificación de ramos y regalamos 20% de descuento a lo largo de ahorita se terminaron las promociones pero siempre tenemos promociones fuera de lo que son estas fechas los smoothies todos los martes también están pendientes en las redes tenemos 20% en los arreglos de mostrador tenemos 20% de descuento en ramos toda la semana hay promociones manzanas, smoothies o los arreglos ¿en las redes dónde encontraron? Facebook, ahorita manejamos lo que es el Facebook es cómeme arreglos frutales Oaxaca y también pueden buscarnos como amigos ahorita estamos como Porfirio Díaz y Avenida Venus es en donde pueden consultarnos incluso pueden hacer sus pedidos ahí también bien, entonces nos traes un obsequio para las personas del auditorio y nos dices que el requisito para que se lo puedan llevar es que nos den nuestras dos direcciones donde estamos ubicados nada más en la colonia estrella y calzada Porfirio Díaz ahora sí que la primera llamada que entre la primera llamada que entre bueno, oye, pues qué buena noticia pero además qué saludable y qué rico encontrarse con este tipo de promociones creo que la persona que lleve un obsequio de esta naturaleza pues va a quedar bien ante la persona a la que se la entregue Sí, además son afrodisíacos ya saben que el chocolate y las fresas son afrodisíacas y qué mejor para esta fecha y como le decía es un arreglo es un regalo único y pues por la alta demanda no todos pueden conseguir un cómeme para estas fechas Claro que sí y fíjate que me llamaba mucho la atención la respuesta que me dabas hace rato cuando te preguntaba a qué tipo de población van enfocados y me dices que pues prácticamente a todo tipo de población digo, el alimentarse, el comer frutas es lo recomendable para todos los sectores de la comunidad pero sobre todo si lo haces de esta manera con gusto saboreando con la persona que tienes al lado Incluso en la tienda que estamos en la colonia Reforma está una escuela de natación y pues los sábados que es cuando más niños llegan pues todos saliendo de natación van por una banderilla de fresa van por una banderilla de frutas con chamoy por los smoothies porque pues salen con hambre y pues igual de comprarles algún producto chatarra pues acuden a nosotros Claro y qué mejor y les llama mucho la atención porque como son figuritas con las que trabajamos pues los niños les llama la atención y con gusto se comen la fruta Pues ahí está Auditorio Cómeme Arreglos Frutales nos acompaña la gerenta general de esta empresa Fernanda Paniagua Muchísimas gracias por acompañarnos A ustedes gracias por invitarnos Auditorio pues yo le agradezco a usted el favor de su atención lo invito para que el próximo miércoles nos veamos aquí 12 horas del día Espacio Ciudadano un tema importante viene la sequía escasez de agua tenemos de invitados a nuestros amigos de Adozapaco que nos van a estar hablando de este y otros temas realmente importantes nos vemos el próximo miércoles 12 horas del día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!